Se desarrolló temprano esta mañana la sesión extraordinaria que estaba convocada en la legislatura provincial. Había 13 puntos en el orden del día, pero sorpresivamente apenas comenzó justamente esta sesión, el presidente del bloque del oficialismo, Juan Pais, dijo que el gobernador decidió retirar el aumento de sueldos a la planta política, que según explicaron los protagonistas tiene que ver con reconsiderar la situación económica de la provincia y entender que no es el momento indicado para esta suba salarial al gabinete. Bueno, más allá de estos dos temas, se aprobó el resto de la convocatoria. Lo más importante es que hay presupuesto 2020 aprobado con su respectiva ley de obligaciones tributarias. El pacto fiscal firmado entre el gobernador Arción y el presidente Alberto Fernández también fue aprobado. Las compensaciones de partidas que estaban pendientes tuvieron acompañamiento del oficialismo y de Juntos por el Cambio. En todos estos temas que mencioné, el bloque del PJ pidió que vuelvan a la comisión, que no había tiempo para analizarlo, que son temas muy importantes como para corregirlos y modificarlos porque entienden que el presupuesto tenía muchas fachas que debían ser retocadas, por lo menos de aquí al mes de marzo. Bueno, el oficialismo decidió votarlo igual sobre tablas. Así que el paquete económico que necesitaba el gobierno está aprobado y tiene sanción. Son los temas centrales de esta sesión que fue muy breve, que tuvo un contexto de una vigilia, una movilización de asambleas ciudadanas contra la minería, quizás con el temor, después de lo que ha ocurrido en la provincia de Mendoza, de que pudiera tratarse algún tema vinculado a la minería. Eso no ocurrió. Los temas son los que estaban en la convocatoria. No se descarta que pueda haber alguna novedad respecto a esta cuestión en las próximas sesiones, en las primeras del año 2020. Gracias por ver el video.